Yo fui yo que me lo robé. 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 No me lo dijo que no sucio. Que me lo robó. A su madre de ustedes aquí en la ciudad de Nueva York, el país está hielo como la razura, con la panza de atrás. Vale que su peso no hay. Esa es la hija patagante. Incluyendo a ese pedido. Incluyendo a ese pedido. No me lo robé. 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 No queremos que la gente, incluyendo a ser pendiente. Abantiste que no, y puede ser que no aprobó. Abantiste que no, y puede ser que no. Lamentamos muchísimo que de parte del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y el mismo Luis Abinader se hayan prestado para que personal de casería quisieran boicotear un acto que en democracia estaba llevando a cabo nuestro compañero Abel Martínez. Eso es inaceptable y están rodando unos videitos que confirman exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Pagándole, ve. Lamentamos que el PRM, en ganas de tratar de disminuir esta proyección que tiene Abel, se hayan prestado, que personal de sus instituciones se hayan pagado e ido de manera personal, según se puede ver en video, para tratar de boicotear un acto que en medio de la democracia estaba llevando a cabo el partido de la liberación dominicana. Pagándole, ve.